Es uno de los rubros más tradicionales de la zona y cada día pierde más productores. Se trata de los viñateros que acusan estar en crisis, costos de cosecha y vinificación que aumentaron mientras que la compra se desvalorizó. Este es un problema que lleva muchos años. Hay un mercado que está controlado por grandes empresas y fijan un precio al cual todos los agricultores tenemos que adaptarnos. Este año el precio está fijo aproximadamente a 80 pesos el kilo de uva país. Un ejemplo es el caso de la cepa uva país que tiene una producción de 120 pesos el kilo. En la viña Erasmo han tenido que variar con nuevos tipos y generar programas como Almaule que les permita alcanzar precios justos. Situación que para muchos agricultores es insostenible por lo que optan por no seguir con las cosechas. Este año puntualmente los precios de la uva están bajísimos. Abandono de esta actividad que anualmente disminuye entre un 5 y 10 por ciento. Expertos acusan que este año la situación podría ser considerablemente peor. En algunos sectores estiman que podrían haber 20 por ciento menos de productores para la próxima temporada. Ya se han arrancado un número importante de hectáreas, se estiman alrededor de 20 mil hectáreas que este año se dejaron de producir. Y hay muchas hectáreas que están abandonadas o se van a cosechar con lo que tengan al momento de la cosecha si es que está la uva sana y es posible de vender. Anualmente entre un 5 y un 10 por ciento de los viñateros están dejando su viñedo sin trabajar. Bueno, conversaciones con las autoridades siempre han existido. Lo que pasa es que lo que no ha existido es la voluntad política para solucionar los problemas de fondo. Conversaciones que podrían replicarse en una próxima visita del ministro de Agricultura. Viñateros que esperan obtener soluciones rápidas que les permita seguir con este rubro y no perder esta tradición local.